...Santa Inés, dentro y fuera del estadio del Club Cruciero del Norte. Queríamos manifestar y comentarles que a raíz de, con el correr de las horas, después del partido, al margen de lo que vivimos en ese momento, con las agresiones sufridas de parte de la parcialidad de Cruciero del Norte, fuimos tomando el conocimiento de que hubieron muchísimos casos de agresiones y ayer en la reunión semanal de comisión directiva, tuvimos la presencia de numerosas personas que fueron inclusive lesionadas dentro del estadio, y también el conocimiento que fuimos tomando respecto a 100 personas detenidas que hubo el día domingo después del partido, y quedaron detenidas en la seccional décima cuarta. Bueno, en primer lugar...